Una de las cosas que más me gusta de Tomra y creo que es un superpoder que tenemos es nuestra gente. Nuestra gente es clave para atender las necesidades de nuestros clientes y es clave en fomentar la innovación y el desarrollo. Hola, mi nombre es Jacinto Trigo y parte de mis funciones dentro de Tomra es entender las necesidades de nuestros clientes y a través de la tecnología que tenemos resolverlas. Otra de las funciones también que llevo adelante es entender los problemas actuales de la industria en la que estamos e informar a nuestro equipo de investigación y desarrollo para que ellos, mediante la innovación constante, puedan volver a nuestros clientes con soluciones a esos problemas. Para mí un gran día dentro de Tomra es juntarme con los ingenieros de investigación y desarrollo y tratar de entender hacia dónde están llevando la tecnología. Ellos permanentemente están empujando los límites de la tecnología para ir a nuestros clientes con soluciones y eso es espectacular. Y la otra gran parte o la otra parte bien linda de nuestro trabajo y hace de mi día un gran día es ver la sonrisa de nuestros clientes. Cuando la máquina empieza a procesar y empieza a resolver todos sus problemas, la verdad es que eso hace un día feliz para mí. Nosotros entregamos valor a nuestros clientes de distintas formas, pero una de las que más me gusta a mí es por la posición global en la que tenemos o en la que estamos y además actuando regionalmente podemos ayudar a esos problemas que tienen nuestros clientes y esas necesidades y a través de la tecnología transformarlo en oportunidades. El otro gran valor que creo que estamos entregando y cada vez más estamos empujando por eso es las relaciones de largo plazo. Lo nuestro comienza hoy, pero son relaciones de 10, 15 años y eso nos permite meternos bien adentro de su organización, bien adentro de sus problemas y ofrecer las soluciones correspondientes para esos problemas. Una de las anécdotas que más me gustan de este último tiempo, que ha sido duro, la pandemia, el COVID, el no poder vernos, el no poder viajar, el no poder estar con nuestros clientes, es cómo en los equipos locales se han puesto los distintos sombreros. El equipo de servicio también ha hecho las instalaciones, el equipo de ventas también ha participado de servicios. es cómo todos nosotros, independientemente de la posición en la que ocupamos, estamos sirviendo a nuestros clientes y ayudando a nuestros clientes. En Tomra, cada palta cuenta.